Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Los murcianos nos exigen que les dediquemos todo nuestro esfuerzo, que nada nos distraiga. Merecen un Gobierno fuerte, estable y unido con esa prioridad irrenunciable, luchar contra la pandemia, luchar contra la crisis sanitaria, social, económica y de empleo. Hoy lo tienen y lo tendrán hasta el último segundo de la legislatura en 2023. Pero el espectáculo debe terminar ya.